¡No me encanta! ¡Allá el voy! En el camino de la fama ya estoy He ganado mucha pasta con los discos que he llegado a vender Me he ligado al que a mí con una línea de un buen ver Y salgo en las revistas que la tele 30 veces al mes ¡Allá el voy! En el camino de la fama ya estoy ¡Allá el voy! En el camino de la fama ya estoy ¡Vamos! ¡No! Quiero ser una de ellas la más mía de hoy ¡No! ¡Vamos! ¡Escapamos a este! ¡Escapamos a este! ¡Espera! 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 ¡Esper ¿Qué pasa? Pero esto me huele muy mal. Si he jugado, no lo pasa. Nadie sabe dónde ha ido a parar. La luna está pirada y se llevó el camino. Mi contrato está anulado. Ya no volveré a cantar. Allá voy en el camino de la fama. Allá estoy. Allá voy en el camino de la fama. Allá estoy. Quiero ser una estrella, nada más brillante lejos. Allá voy en el camino de la fama. Allá estoy. Allá voy en el camino de la fama. Allá estoy. Quiero ser una estrella, nada más brillante lejos. Allá voy en el camino de la fama. 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 Allá voy en el camino de la fama.